Próximo viernes veintinueve de abril, gran super bailazo en la vidra San Juan, en el centro de espectáculos, San Juan del río Querétaro, Los Ángeles Azules, el tributo. Vuelta, el listón de tu pelo, amo su inocencia, diecisiete años, amo sus errores, diecisiete años, soy su primer novio, la única sonora matancera, en este mundo, hay una cosa muy mala, que mala es, que mala es, que mala es, tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar. Banda El Mexicano, Caballo Blanco, Grupo Yamaro, Grupo Factor, Alonso y su integración musical, El Toluco, Discomóvil Fantasía Latina, Grupo Innovación Musical, recuerda, próximo viernes veintinueve de abril, gran super bailazo en la vidra San Juan, carretera Panamericana número doscientos veintiséis, junto al Hotel Castelo, y Plaza Victoria, evento cien por ciento confirmado, no faltes, allá nos vemos, inicio ocho PM. Panamericana número doscientos availability para la vida es el Atlántico moon en el mudar el lamb nerede pu셨ena anak pas